Sí, sin duda la DART web existe, es la Internet oscura, la Internet no legal. La DART web tiene 12 niveles. Esos 12 niveles, todos son no legales. Los primeros tres son, digamos, de fácil acceso. Cualquier persona podría entrar a través de un navegador que no esté registrado, no podría dar el nombre para no difundirlos. Ellos te dan este servicio a cambio de tu dirección, de tu teléfono, de tu IP, de tu teléfono, perdón, de tu casa, y también ellos buscan tarjetas de crédito. Ese es en el primer nivel. En el primer nivel se encuentra piratería en su mayoría y en el segundo nivel ya estamos hablando de crimen organizado. Afortunadamente, a través de Policía Cibernética del Estado de Aguascalientes, tenemos un ciberpatrullaje activo en los primeros cinco niveles de la DART web, que es lo que nos autoriza a nivel federal las autoridades, y no hemos detectado una amenaza que sea fuerte o que sea de crimen organizado para nuestro Estado. Sin embargo, por seguridad siempre manejamos esa información de manera confidencial con las autoridades. No tenemos nada de tráfico de personas en Aguascalientes. Es un tema de preparación tecnológica. Actualmente en el país existen dos consultores de transnacionales que nos permiten entrar a la DART web. A mí me toca, en mi caso, Bajío, el centro y el sur de la República. No puedes tener mucho Estado de Fuerza que se dedique a la DART web porque es dinámica y porque tienes que pasar controles específicos de confianza. Yo creo que es un tema de capacitación y Estado de Fuerza para que seamos más. Ojalá cada Estado tuviera unidades de Policía Cibernética como la Tieno y Aguascalientes. Con esta cantidad de elementos preparados y con esta capacitación como la que hoy nos coadyuva FBI, que es muy importante, los estándares norteamericanos están más avanzados en el tema de Internet. Entonces, bueno, creo que es un tema de capacitación y de incrementar el Estado de Fuerza. En el último conteo que se hizo a nivel internacional de crimen organizado en la DART web, existían más de 600 redes criminales a nivel internacional. No podríamos decir quién es el dueño o quién opera porque cualquiera que pueda codificar y hacer código oscuro, es decir, no legal, no bajo las plataformas de Google, pues puede entrar. No hay un dueño. Eso es importante comentarlo. Cuando se dio a conocer los 12 niveles de la DART web fue hace 10 años cuando se indicó y cuando empezaron las primeras unidades de Policía Cibernética en nuestro país. Y ahí se detectaba un tema de terrorismo. Fue a nivel internacional. Fue el acercamiento que hemos tenido, pues los que nos dedicamos a Policía Cibernética de estos temas. Sin embargo, no ha habido una actualización por temas de seguridad internacional. Es la recomendación que hacemos. La Internet Oscura no es para civiles, no es para nadie. Es un tema de piratería y de criminalidad. Entonces, la recomendación es ni siquiera por curiosidad porque vulneramos nuestra seguridad y la de nuestra casa.